Este hotel rural está situado en Airela, a solo un kilómetro de Cazorla, y tiene una piscina al aire libre de temporada. Ofrece alojamientos amplios con conexión wifi gratuita y dispone de restaurante. Todas las habitaciones de la finca Mercedes cuentan con aire acondicionado, calefacción y suelo de baldosas. También incluyen televisión vía satélite, escritorio y baño privado con bañera o ducha. El restaurante Mercedes sirve cocina típica de la región, como migas y andrajos. También hay un salón de estilo rústico, con chimenea y terraza. El personal de la finca puede proporcionarle información sobre lugares de interés turístico de los alrededores y organizar excursiones a la montaña, ubera y baeza. Declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, quedan a menos de una hora en coche. El establecimiento ofrece guarda equipaje y cajas fuertes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.